Tu amor es suerte Y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Convuelve el mundo Consuelve el sueño Y nos asombra Con maravilla El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sobre mí me eres El pector es tu amor Tu gracia de mi vida Te hagas de tu vivir Tu vida viste allí Y ahora alivio es tu amor Oh, 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 oh Eres te adoro Por lo que hiciste en mí Tú eres el Señor de todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que convierta Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias por mí me eres Y me recorre tu amor Oh, 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 oh Comece a me iludar Tanto a ser tu lejos Tu vida viste allí Tu vida viste allí Y ahora alivio es tu amor Oh, 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 oh Eres te adoro Por lo que hiciste allí Por lo que hiciste allí Oh, 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 oh Dino es el mortero de Dios Dino es el Rey que la muerte venció Dino es el mortero de Dios Dino es el Rey que la muerte venció Dino es el mortero de Dios Dino es el Rey que la muerte venció Dino es el mortero de Dios Dino, Dino Gracias, Su Rey me es Dino es el Rey que es tu amor Dino es el Rey que es el Rey que es tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!